¿Qué pasa Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Espada Ya sabéis que estamos siguiendo la serie de Pokémon Espada aquí en Youtube Y tenemos la serie de Pokémon Escudo en directos de Facebook Que tenéis el link en la descripción de mi página de Facebook por si no me seguís Keybrons, estábamos dándole muchísimo apoyo, vale, muchísimo apoyo a esta serie Y os lo agradezco de corazón que reventéis el botón de likes, ya sabéis Pido 1500 likes normalmente para continuar con la serie En los dos últimos vídeos no hemos llegado a esos 1500 likes Así que os pido por favor un último esfuerzo que vamos ahí a reventarlo Keybrons Y vamos a ir a por nuestro primer gimnasio Y si reventáis ese montón de likes, pero de verdad, de verdad Dos capítulos al día en lugar de uno, vale, os lo prometo Dos al día en lugar de uno si reventamos ese botón de likes Venga, vamos a continuar con esta serie, ya sabéis que para conseguir Que un Pokémon de los que capture tengan vuestro nombre Tenéis que comentar qué nombre queréis que le ponga a ese... Y a qué Pokémon, vale, si aún no tiene nombre ese Pokémon Y si no, pues buscaremos otro Pero eso, comentad qué nombre, qué mote, si el vuestro Un mote divertido, lo que os dé la gana en los comentarios Y vamos a darle muchísima caña, vale Dice, ya me he agenciado con la de planta O sea, de planta Paul ya ha conseguido la medalla, vale, y ahora nos toca A nosotros intentar conseguirla La verdad que no tengo el mejor equipo del mundo, quizás Para ir a por esta medalla Pero lo voy a intentar, que nos vamos a intentar Esperemos no hacer un fail Este hombre siempre me daba una Pokéball Ahí está, bueno, un amigo ball Ahora mismo, así que perfecto Venga, va Vamos a ver nuestro equipo Vamos a ver nuestro equipo Que creo que es importante mirar a ver un poquito Porque nos vamos a enfrentar a un tipo planta Claro, si vamos con tipo planta Vamos, con tipo planta Pues chungo, ¿no? Este es tipo acero Tipo... Bueno, bueno Con este Con Amaury, que es tipo volador Ya iríamos bien en un principio Así que... Bueno, yo creo que Yo creo que podemos Dejarlo Podemos dejarlo así Podemos dejarlo así, ¿vale? Sí, me tendría que poner fuego, volador Me tendría que poner un montón de tipos E ir a full, a tope, ¿vale? Pero, pero Bueno, ya creo que con lo que tenemos Básicamente Podemos darle, ¿vale? Podemos darle caña Y a ver si lo conseguimos Venga, va Vamos al vestuario Nos cambiamos Y vamos a intentar conseguir La primera medalla de gimnasio Que es contra Percy Si no recuerdo mal que se llama Que es el primer líder de gimnasio Que nos encontramos en este Pokémon Espada Y vamos al lío ¡Vamos al lío! Que tengo muchísimas ganas De esa medallita ¡Claro que sí, Keybrons! ¡Claro que sí! Venga, va ¡Qué musicón! ¡Por favor! ¡Qué musicón! ¡Cómo me gusta! Vale Pues aquí tengo que hacer Unas cuantas cositas, ¿eh? Unas cuantas cositas Para llegar a Percy Venga, va, Keybrons A ver La verdad que animaciones Música Este juego es brutal, ¿eh? Keybrons Este juego es brutal No me diréis que no Conducir a Sosgulu De ahí hacia... Vale A llevar a los 20 Allí al otro lado Perfecto Pues bien Vamos al lío Vale Esto tendré que tirar Para allí Para juntarlos un poquito Y esto Quizás así Vale ¡Ey, ey, ey! Esto es de aquí Esto es de aquí Juntaos Insensatos Vale Ya los tenemos los 20 Juntitos Que si se me dispersan La lioparda, ¿eh? Ahí está Vale Ahora me los dejan Todos juntitos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ese Jumper Que ya estoy viendo Que va a hacer de las suyas Jumper, pírate Que me los vas a entretener Vale Ahí estamos Ahí estamos ¡Qué compaginación! Por favor Todos Todos bien puestecitos Esos, Gulu Todos a su ritmo Claro que sí ¡Reviéntalos! Revienta esas... Esos bunkers de paja Se puede decir Vale, eh Tengo que pegarme Tengo que pegarme Con el primero que nos encontremos No pasa nada Me desafía Iker Vale, Iker, tío Que gafas más Molonas, Iker Como me gusta Vale, nos saca un Guziflu Guziflu Yo creo que con Diego Realmente Tengo que darle Nada que no sea De tipo planta Pero es que si no No le voy a hacer Platicante daño Yo creo que con un doble golpe Vamos bien Podríamos cambiar Vale, y tal Pero Tampoco creo que Que tengamos que Matarnos mucho De la cabeza Para conseguir Ya os digo Ganar A este Guziflu Primer golpe Segundo golpe Ahí está Venga Primer obstáculo Que nos hemos encontrado Superado Perfecto Conseguimos puntos De experiencia Nos sube De nivel Gulu Bien Bien Entonces Quita de medio Jumper Tío, que no me dejas pasar Vale, ahí hay un Jumper Que me complicaría la vida Y me las dispersaría Todas, creo Vale, ahora es el momento ¿No? Ahora es el momento Corre, corre, corre Corre No, no os disperséis Hijas de mi vida Me... Se me ha dispersado Una Tira para allí Jumper Hijo de mi vida No, no Jumper, no Jumper Que me la estás liando Hijo de mi vida Sal Jumper La madre que lo trajo Al mundo A Jumper Pero mira como las... Pero mira como estoy Ahora todo liado Jumper Corre Tira para adelante Tira para adelante Ya voy a buscar luego Ya la otra Tira, hombre Hijo de mi vida Arriba La que me ha liado El perrito de las narices Venga, ya voy a por la otra A ver Que yo me aclare Tenía una aquí ¡No, no, no, no! A ver Espero que tengo una aquí abajo del todo ¿No? ¡Oh, Dios! ¡Qué liada! ¡Por favor! Venga, ahora sí Para arriba ¿Y este qué? ¿Pasa de mí? No, no pasa de mí Vale Pues venga, va Perfecto Así subimos de nivel Nuestros Pokémon ¿Vale? Es una especie de farmeo ¿Vale? Nos lo podríamos haber saltado ¡Sí! Nos podríamos haber saltado a Juan ¡Sí! Nos lo queremos saltar Da igual Nos saca un value No hay problema Bebé Pokémon De... De tipo... De tipo planta también Así que vamos a darle dobles golpes ¿Vale? Porque el tipo planta Seríamos no muy eficaces Vale, con dos dobles golpes Adiós, muy buenas Venga, va Suerte, crack Hasta luego, Lucas Y... ¿Me sacas algo más? No Vale, Amaury está a punto de subir nivel Y eso me interesa ¿Vale? Ah, que me saca un Odish Venga, vamos a cambiar ¿No? Venga, vamos a cambiar Vamos a sacar a Amaury Ahí está Y vamos a ponerle Porque Odish puede ser Que tenga ataques de tipo veneno Vale, ahí sí que nos puede hacer Un poquito más de daño A nuestro... A nuestro Dieguito Y nadie quiere que Dieguito Salga perjudicado ¿Vale? Eh... Picotazo, picoteo Le vamos a tirar el picoteo Pi, 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 pi Unos picoteitos Adiós, muy buenas Odish Ahora sí que sí Debilitado Y continuamos con nuestra misión De llevar a los Gulu A su zona respectiva Amaury Bien hecho Subes de nivel Me gusta Porque te voy a tener que hacer servir Me parece Contra Persi ¿Vale? Mil seiscientos treinta y dos yenes No is bad No is bad Vale Ahora sí que sí Continuamos A ver si no se me os dispersáis Por favor, señoras Señoritas Eh... Gulu O señores Me da igual lo que seáis Por favor No sus disperséis Vamos a intentar Ir por aquí Vale A ver si Jumper Pega el giro Sí, 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 sí Jumper pega el giro Y esta La ignoramos Nos ignora Uy, uy, uy Casi nos ve Casi nos ve De todas maneras Creo que habría que farmearla O sea Que hay que pelear contra ella ¿No? Para aquello de Bueno El que dirán ¿No? ¿Por qué te la has saltado? Bueno, pues me la he saltado Tampoco pasa nada Venga Todos a su rebaño A su respectivo rebaño Ahí está Superada El minijuego Para ir a por Nuestro Contrincante Y ahora sí que sí Me voy a enfrentar a esta chiquilla ¿Vale? Me extrajera lástima dejarla ahí Mirando para un lado y para el otro Sin enfrentarme a ella Mirando para un lado y para el otro Pobrecita, hombre Vamos a darle un poquito De atún A Raquel Atún Raquel Bueno Boneshit Vale Doble golpe Espero que no me Haga mucha pupa Vale Uno Dos Que quiero llegar con la vida a tope ¿Vale? Quiero llegar con la vida a tope Hoja afilada Es uno muy eficaz Será algo 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 No se ha hecho Tampoco hay problema Vale Le vamos a tirar un arañazo Y adiós Muy buenas Venga Suerte crack Golpe crítico encima Madre mía Dieguito y sus críticos Y es que no hay No hay No hay Día En el que Dieguito No se casque Un par de críticos No hay vídeo En el que Dieguito No se haga un par de críticos Es el jefe de todo esto Dieguito te queremos Dieguito quédate Por favor Sí, vamos a cambiar de Pokémon Que no te ganas de que Odish Me haga un ataque Que me pinte el hocico ¿Vale? Y vamos a poner Vamos a darle otro El picotazo Y se ha salido bien ¿No? Por ejemplo Bueno, podríamos ponerle Un picoteo Un picotazo Me da lo mismo Picoteo o picotazo Picoteo o picotazo Pues vamos a probar ahora Un picotazo En lugar del picoteo ¡Fa! ¡Hala! Odish Pues no lo matamos ¿Ves? Tenías que haberle dado el otro Polvo veneno Ya lo sabía yo Vale, hemos evadido el ataque Perfecto Otro picotazo Y adiós ¡A Maury! Eres un grande Tío Nombre de un suscriptor Que le tocó Que le pusiéramos a este A este pequeño Pokémon Bueno, pequeño Ojo, eh Ojo Que le pusiéramos a Maury Y aquí está Maury Subiendo ahí Su experiencia Y la de todo el equipo Bien, bien 1632 Puntos de combate Hay puntos de combate ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo estás, Gibron, tío? ¡Ja, ja! Cada día estoy peor, Gibron Geneses Geneses O Pokémonedas O llamadle X ¿Vale? Yo le llamo Geneses Porque el juego está hecho en Japón Y en Japón hay Genes ¿Vale? Y el símbolo ese Yo no sé si es el del Gen O el de lo que es Pero algo es Venga, vamos a entrar Aquí al estadio Misión de gimnasio Completada Vamos a ver Si somos capaces De Reventar A Percy Y conseguir ¡Buah! Espero poder Os lo digo de verdad Espero poder, eh Mira cómo entramos Vacilando De lado a lado Pim pam De lado a lado Sí, señores Ahí todo verde Todo el mundo va con Percy Por favor Todo el mundo ahí va Míralo Qué chulo es él, tío Con sus 6 Pokémon Tres a cada lado El 831 Mi 33 a la espalda ¿Quién ganará? ¿Qué dorsal será el vencedor De este magnífica medalla De tipo planta? Gimnasio es el primero Lógico Aquí un esperante De la misión Venga, pero tú has superado tal cosa Me has impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon Es más honda que las raíces de un árbol Sería un combate encarnizado Voy a tener que maximizar a mis Pokémon Para ganarte Pues venga Suerte Percy Suerte, crack Que vamos a ver si Primero voy a sacar a Yo creo que No voy a sacar ni a Diego Bueno, sí, sale Diego Vamos a ir con Diego ¿Vale? Pero no voy a dinamizarlo Dinamax Ditarlo O como Qué musicón Por favor Me tiran con si ¡Qué musicón! Sí, señor Vale Pues no te voy a maximizar De esto Como se llame ¿Vale? Dinamizar este No, no quiero Vamos directamente A tirarle Un doble golpe Algo así Nivel 19 No es como el anterior Nos tira un ojo Mágica Aquí no Aquí no nos va a hacer nada ¿Vale? ¿Por qué narices no han hecho nada? Doble golpe Venga, uno Dos Bien Canón Nos baja un poquito la vida No me preocupa Otro doble golpe Ha evadido, tío No para de evadir Oye, vale ya, eh Que estoy en amarillo, eh Golpe crítico encima Pero esto qué es Dieguito Por favor Aguanta Dale, hombre Dieguito Bien Uno Dos Se ha quedado ahí Guziflu Bueno, este no nos preocupa tanto Esperemos que no nos lo peine ¿Vale? Esperemos que no nos lo peine Le voy a pegar un arañazo Rápidamente Ahí está Así acabamos con él Y ya No nos toca esa vida Que está Tocadita, eh Está tocadita Así que yo creo que podemos cambiar de Pokémon Me diréis ¿A cuál? Me da igual Me da igual Eh Subimos de nivel a Dieguito Por favor, Dieguito ¿Cómo estás? Que te sales, Dieguito Eh ¿Quieres cambiar? Tengo que cambiar ¿Vale? Me saca Tengo que cambiar Me diréis ¿Por qué? Pues porque sí Yo creo que este Con ataques de tipo veneno Quizás Quizás Es que es nivel 17 Es lo que me Lo que me perturba Es que es nivel 17 ¿Vale? Que me va a sacar un nivel 20 Un nivel 19 Y a mi Trubish Que es Cádiz ¿Vale? Vamos a llamarle por el nombre del suscriptor Si no, qué gracia tiene Cádiz Lo tenemos Nos saca Eldegos Que es la evolución De Guziflu Nivel 20 Vamos a luchar ¿Vale? Vamos a tirarle Vamos a tirarle Bomba ácida A ver qué me hace Tío La hace grande Ya ¿Tiene otra? ¿Tiene otra? ¿O este es el último? Guau Me parece que Trubish Vas a pasar a la historia Bomba ácida Lo hemos hecho Hijo mío Sí, pero es que mira Espero aguantar Maxi Flora Deberíamos de aguantarlo Vale Vale, vale Es que es lo que decía yo Deberíamos de aguantar este ataque Y otro incluso ¿Vale? Vale Vale Él recupera algo de vida ¿Es el último Pokémon este que le queda? Pues yo creo que le queda alguno más Pues bueno Esto es bastante fácil entonces Este Este Jim ¿Vale? Vamos a sacar a Mauri Y lo vamos a Dinamax Ahora cuando acabe de atacar Nos tira Maxi Flora otra vez Bueno, no problema Lo aguantaremos bien Uf Oh, nena Es no muy eficaz Pero me ha pintado un poquito la carita Vale Luchar Dinamax Maxi Ciclón Dámelo todo Por favor Dámelo todo A Mauri Y pégale un buen Golpetazo ¿Eh? No hagamos el indio Aquí lo vemos A Mauri Tochetau Fijaros Tochetau Rojizo Con cara de loco Chillido al aire Y Vamos a Mauri Tú puedes Lánzale lo que quieres que lanzarle Por favor Maxi Ciclón ¡Fa! Hasta luego Le dejamos Prácticamente en rojo Me encanta Me encanta Y la velocidad ha aumentado Así que atacaremos primero Sí o sí No me mates Por favor Aquí recupera el vida Y aquí me toca las narices Porque recupera vida No mucha No mucha Me encanta Yo creo que con un Oh Y se hace pequeñito Ya está Se acabó Los tres turnos pasaron Su Dinamax Es Minimax 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 Y ahora sí que sí Le vamos a tirar Pues Pues Es Maxi Ciclón Todo así que Maxi Ciclón Y adiós Campeón Rima Y juega feliz Hasta luego Edelgos Bien Vamos a conseguir La primera medalla De gimnasio Que me encanta Claro que sí Esperad un momentito Es que me voy a quitar de en medio Porque esto va a ser miniatura Esto va a ser Uh Subimos de nivel Amaury Miauz Y Cádiz Perfecto Maravilloso Ahí está Subimos de nivel Nadie quiere aprender nada Nadie quiere aprender ninguno Sí Cádiz quiere aprender Residuos Vamos a sustituir un movimiento Y residuos ¿Qué hace? A ver 65 arroja en los residuos Puede llegar a envenenar Esto lanza una trampa de púas A los pies del objetivo El veneno afecta A los oponentes Que entran en combate Vale Bomba ácida 40 de la medalla Defensa especial del objetivo Gas venenoso Un número de gas Del objetivo Policia envenenamiento Reciclaje Y recuperar el objeto equipado Solo Mira, ¿sabéis qué? ¿Para qué quiero el reciclaje? Vamos a meterle aquí Vamos a meterle veneno a saco Ahí está Se hace pequeñito No me digas que hay otro Pokémon por ahí Ah, no Ha perdido Vamos ¡Victoria! Percy Pasas a la historia, hijo mío 3200 yenes que nos regalan Sí, señores Y ahora viene el momento Ahora viene el momento ¡Dámela! ¡Dámela! Que la levanto bien alto ¡Dámela! Que la levanto bien alto La medalla Ahí está Dame la mano, hermano Y aquí la tenemos Maravillosa Primera medalla Sí, señor Que no será la última Ni mucho menos Ya podemos capturar Pokémon De nivel 25 Incluso así que Maravilloso Bien, bien Me das un MT Hoja mágica Perfecto Vale Venga, va Dame Dame mambo Una réplica Está claro Me das el traje También El uniforme Bien Bien Percy ¿Qué te pasa, tío? Te acabo de pintar la cara ¿Qué quieres ya? Andas un poco perdido aquí Pero no deja que te oriente El desafío de los gimnasios Sigue un orden determinado Ahora toca ir por la ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde te enfrentarás a Katy Eh... No sería mala idea Darte un garbeo Por el área silvestre Lanzar a capturar Pokémon De nivel más alto De los tíos No es nada fácil Pero vale la pena De momento no voy a farmear Vale Yo creo que Lo podemos hacer Dicho esto La tienda Puedo ayudarte Me gustaría comprar algo Tengo Superballs De estas No sé cuántas tengo Pero Yo creo que necesitamos Para ir capturando Vale Perfecto Perfecto Venga va Hasta luego, Lucas Hasta luego, amigos Venga Pueblo Huelo Vale Esa Pokéball Ahí hay una Pokéball Por ahí Acabamos con Percy Vale Y aquí lo que vamos a hacer Es poner nombre Vamos a poner nombre Vamos a poner nombre Vamos a poner nombre Vamos a poner nombre Están curados No sé si me los han curado No, no creo No De momento Vamos a curarlos Vale Nos vendrá agua Que es Katy Entonces Yo creo que con mi Pokémon inicial Bien Vale Bien Con Dieguito Creo que ya podemos Vale Creo que ya podemos Evaluar un mote Tal quieres que evalúe Un momentito Que vamos a dar El nombre De El siguiente Que es Se llama Gamma Y dice que Me encantan tus series Pues muchas gracias Gamma Voy a darle mote A Con tu nombre Creo que a Gulu Vale Creo que Gulu Está bien Si Así que Le voy a dar Tu nombre A Gulu Vale Gamma Ahí estamos Gracias Por Por comentar Y por el like Que seguro Que has dejado Gamma Ahí está Perfecto Este está cogido Del vídeo Bueno lo veréis Porque lo dejaré en pantalla Del vídeo De Número 8 Vale Y ahora vamos a Intentar Evaluar Otro mote Que quieres que evalúe Y ahora vamos a coger uno Del vídeo Número 9 De la serie Que es Vale York Pérez Dice Wart Para ser Un Pokémon Por 9 Yo no sé Si es que quiere Que le ponga Wart A un Pokémon O O le pongo George Yo creo que Wart Le voy a poner Wart Que me gusta A quien A A Mimio A Mimio Me gusta Wart Confirmar Ahí está Si Pues ahí lo llevas Se lleva tu Tu mote Creo que Te quieres referir A mote Vale Ahí está Perfecto Vale Aquí lo tenemos Pues ya está Ya estaría ¿Vale? ¿Quieres que va El otro mote? No De momento no Porque no tenemos Más vídeos colgados El siguiente es el de hoy Así que ya lo sabéis En los comentarios ¿Vale? Todo curado Todo bien Todo correcto Yo creo que me debo de ir A algún lado Sí Primero por esa Pokéball Que había ahí ¿Vale? Eso no me lo dejo yo ahí Ni loco Por aquí no habrá nada ¿No? ¿No? Y por aquí he visto una Pokéball Ahí está Le damos Vale Jirovil Jirovil Bien Hemos conseguido Una MT Bien Quebrón Bien Y vamos a ir por la ruta 5 Hasta aquí no hay nada ¿No? Aquí como mucho pescar Pero no me ha salido nada Así que no pescaremos El El Totem este O como se llame Y vamos a cruzar el río Ruta 5 Vale Vamos bien encaminaos Vamos bien encaminaos Oh Mama Ya empezamos Venga va ¿Queréis luchar contra mí? Venid a mí Insensatos Bien 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 Quebrón Bien Ruta 5 Ahí dándole caña A tope Sí Martina y Manel Me desafían Wow Un Klink Y un Heliopte A ver Klink Es tipo A cero Heliopte Eh Ostras Es que Es que Esto que es Tío Eh Klink Creo que Heliopte Ah le puedo dar a los dos Que bien Vale Mordisco Vamos a tirar de aquí No creo que Klink Nos haga mucho daño Vale Porque tampoco Vale Heliopte Fuera Entonces espero Que Espero que A Klink Le tires El mordisco Esperemos Que se lo tire a Klink Vale Nando Bien hecho amigo Bien hecho amigo Sí señor Lo hemos amedrantado Vale Pues ahora sí que vamos a usar El doble golpe Para Klink Vale Luchar también Y otro mordisquito Ya está Y se acabará Y se acabará Creo yo Doble golpe Y ahora un mordisquito No es muy eficaz Ya lo sé Pero ya estamos Pero ya estamos Ahí está Perfecto Keybrons Pues vamos a continuar Subimos experiencia Chetamos un poco más Nuestros Pokémon Y ahora quizás Algún eléctrico Vale Pues suerte Crack Vale O sea Ah vale vale Que tengo la caja 2 Vale vale Ya decía yo Wow Están muy bajitos Mis Pokémon Mi Jumper Debería de moverlo Y de meterlo En algún lado Vale Vamos a intentar Ponerlo Por aquí Incluso Creo que debo de poner Nos ponemos Un Odish Vamos a hacerlo bien Vale El próximo es agua Pues si es agua Vamos a hacerlo bien Vale Tampoco pasa nada Por ir Chetando Diferentes Pokémon Vale Este aquí Y Guziflu Mover Por Nando A Mauri Lo voy a dejar Vale Porque me triunfa Y ha sido el campeón Ha sido el campeón Vale Tampoco tengo mucho más De tipo Planta Creo que no tengo más planta Ni tengo nada más Ni eléctrico Así que Yo creo que es el momento De Chetar un poquitín Vale De chetar un poquitín A mis Pokémon Vale Vale Aquí vamos a capturar Vamos a capturar A Pokémon Que no hemos tenido Vale Espero No cargarme A ninguno No son nivel 20 No me los voy a cargar Vale No me los voy a cargar Le tiramos un doble golpe Y lo intentamos capturar Ya directamente En el siguiente turno Aunque no entre en amarillo Vamos a probar A ver Vale Nos tira un beso drenaje Uy Ataque de tipo Tipo hada Diría yo que es Recupera vida Madre mía Pues sabes que Que no te voy a ir a atacar todavía Que te tiro una hoja afilada Espero no pintarte Vale Demasiado la cara Ahí está Bien Bien Keybrons Bien Ay Vale Y ahora sí que sí Le tiramos Un alujo ball Y que se venga Para la saca Tere 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 Que musicón Por favor Keybrons Que musicón Por favor Keybrons Ahí está Capturado Swirlix Para la saca Bien Jumper Subiendo ahí rápido Que eres nivel 8 Eres bajito Y tienes que subir Ya eh Tienes que subir Ya Registramos en Pokédex Perfecto Y yo creo que este Pokémon De tipo hada Nos puede venir bien más adelante No lo sé Quizá no Quizá no Pero Es posible Vale Vamos a darle caña A este Godguffet A registrarlo Vale Tipo Vale El Godguffet Yo creo que con Dieguito Yo creo que con Dieguito Ya vamos bien Vamos a tirarle esa hoja afilada Le bajamos bastante la vida Golpe crítico encima Bien Bien Y ahora sí que sí Vamos a capturarlo ya directamente A ver A ver si cuela Vale A ver si cuela Venga Una Dos Dámelo todo Dame a Godguffet Vamos Me encanta Godguffet Un registro que me mola mucho Que hay bronx Es uno de los Pokémon ahí Godguffet Que siempre me ha hecho gracia Siempre me ha hecho gracia Claro que sí Subimos niveles de Jumper Sin parar Nivel de Odish Nivel de Gossiflu Nivel de Pikachu Perfecto Subiendo niveles a saco Aprende Jumper Mordisco Vamos a ver si se lo damos O no se lo damos Vale Ah no no Directamente sí Lo aprende Jumper O sea Godguffet ¿Quieres ponerle mote? No De momento Ya sabéis Dejad ahí en los comentarios El nombre Del mote Que queráis Para el Pokémon Que queráis Voy a mirar Si tengo Si tengo O no tengo Registrado Vale Yo diría que sí 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 que tenemos A A Stuful Vale A ver Esto es B Para salir Vale Perfecto Que digo Pues lo intentamos evitar Vale Lo intentamos evitar No No Digo Lo intentamos evitar Y me sale uno De la Qué grande Claro que sí Venga Vamos a darle Lucha Doble golpe Le voy a dar Doble golpe Me gusta el doble golpe Porque yo Tengo la sensación De que al darle dos veces Pues le hace más daño Vete a saber Doble golpe Dieguito Uno Uf Sigue el 21 Pues me va bien No capturarlo Que también Me podría ir bien Capturarlo Si no que Capturarlo también Me podría venir bien Pero liquidarlo Me va a hacer subir Mucho de nivel Y eso pues está bien Vale Porque fijaros Pam Odish Sube de nivel Dieguito Nivel 24 Ya Dieguito Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Desarme Vale Que impide el objetivo Usar El objeto que lleva Durante el combate Lo podríamos Cambiar Pero yo La verdad que Dieguito Sinceramente Tío Yo un desarme A ti Yo no lo veo Yo no te veo Con un desarme Yo te veo Haciendo daño Que es lo que haces Polvo veneno Este ya Megagotar Me viene muy bien Vale Dulce aroma Dulce aroma Gatusa el objetivo Por lo que Reduce mucho su evasión Vale Pero Aquí tenemos Ácido Rocío los enemigos Con un ácido corrosivo Que puede bajar La defensa especial Hace 40 Y precisión Y este es Este es Envenenar Punto Este ya puede envenenar Desarrollo me viene bien Yo creo Sinceramente Que no debo de dárselo De todas maneras Lo puede aprender siempre Vale Porque puede aprender Movimientos luego Así que Lo dejamos ya Fuera Perfecto Ay no Que aquí hay Venita Mira Un Farfetch Un Farfetch Este hay que capturarlo Miradlo Que bonito Por favor Como me gustas Farfetch Uy Farfetch nos puede pintar La cara Nos puede pintar La cara Pero bien pintada Vamos a darle Un doble golpe Y vamos a Intentar Pues eso Capturarlo Con un lujo Ball Vale Dos Lo dejamos en amarillo Bien Bien Y nos tira un corte furia Que ahí si que Nos hace pupita Ya lo he dicho yo Que es super eficaz Vamos a intentar Capturarlo rápido Porque si no Nos mata O sea Más vale Que lo capturemos De una Más vale Que lo capturemos No failes Dos Tres Para saca Registramos Farfetch Bien 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 Wow Wow Subimos de nivel Casi todo Keybrons Casi todo Si Maravilla Maravilla En estado puro Ahí Ahí Niveles para todos Claro que si Estamos farmeando El equipo El de camino En la ruta 5 No para que Pues bueno Pues básicamente Para ir a por el tipo agua Vale El ginásio tipo agua Que no nos dejen Hecho polvo Eh Farfetch Forma Galar Tipo lucha Acabo de flipar No lo sabía Que era tipo lucha ¿Quieres ponerle un mote? No De momento no Pues es tipo lucha Que buena Keybrons Que buena Que quieres hacer con este objeto Enviarlo junto al Pokémon Déjale el puerro Hombre pobrecito Vale Pues no No sabía que era tipo lucha Yo pensaba que Por eso he dicho Nos puede pintar la cara Digo Nos puede hacer un A ver Coger a Pokémon Digo Si es tipo volador Eh Has encontrado una muda concha En combate la muda concha Permite que el portador De esta pueda Cambiarse por otro Pokémon que no esté Combatiendo Ah A ver que es Vale A ver que es Bueno Vamos a capturarlo Que también lo registraremos Vale Es un Spurt Ahí estamos Venga Dámelo todo Eh Spurt de nivel 17 Tengo miedo No creo que me mate Diguito No creo que me mate Diguito No, no, no Encima lo mato de una No lo tenía que haber matado De una Es que tengo que vigilar Con esto Porque Porque no quiero matarlos De una Lo que quiero hacer es Capturarlos Registrar No quiero sustituir Algunos elementos Por Mofa Vamos a ver No lo tengo claro De poner Mofa Mofa Enfurece el objetivo Para que solo use ataques De tipo Es que no me gusta Mofa Porque luego Le obligo a atacarme Vale Que haga daño Que no se tire nada más Pero esto yo creo que es más para Para rollo competitivo ¿No? Para hacer combates PvP Pero para luchar contra un gimnasio y demás No creo que me haga falta Una Mofa Para nada Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos La El tema de los huevos Claro, es verdad Vale Ahora bienvenido ¿En qué consiste el juego de Pokémon? Vale Le tengo que dar Entiendo que le tengo que dar Un macho y una hembra De una misma especie ¿No? Me encontré un huevo Y voy conmigo Darme una buena vida Un Toxel Nos lo regalan Es eléctrico Este es eléctrico también Eléctrico veneno Me lo pongo en el equipo No lo pongo Añadirlo a mi equipo Sí ¿Por qué lo cambio, Gibbons? ¿Por quién lo cambio ahora? ¿Por quién lo cambio? Lo debería de cambiar por Amaury ¿No? Para ir ya todo full Para ir todo full Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Hombre! Nos da caramelos Bien, bien, bien Lo podíamos chetar ya Incluso Pero bueno No lo vamos a chetar Vale Debería Tengo Pokémon De los dos sexos Para dejarlo Espera, vamos a cancelar Vuelve pronto Vamos a mirarlo, ¿vale? Y dejamos aquí en la... A ver si me dan un huevo o qué Pokémon iguales O De la misma A ver Podría dejar Este psíquico volador Vale Aquí tengo uno que es macho Macho Y macho, ¿no? Ya verás Y macho Pues bien Suerte, crack Vale Pues No tengo nadie Que sea igual, ¿no? Dos Pokémon De la misma especie No Pero puedo dejar algún Por ejemplo Si dijo Un normal volador No sé a quién dejar Keybones Os lo digo de verdad Tipo hada Volador macho Psíquico Volador Volador psíquico Gubat Dejo un Gubat Puedo dejar Gubat Y pido A ver qué sale Es macho No, es hembra Es hembra Va a salir algo muy raro de ahí, ¿eh? Dejo un Gubat Y un Ninjask No creo que me den nada, ¿eh? Por ello Pero lo voy a dejar Vale Dejar Pokémon Se me va la pinza Que flipas, ¿eh? Porque si dejo un Un Wingu No, es que este no Este es hembra Vale, vamos a dejar Este Y ¿Cuál he dicho? Y un Gubat No, es hembra No, es hembra también La madre que me trajo Necesito Un Volador Es que no va a salir nada ahí, ¿eh? También os lo digo Roca y roca Roca y roca Y los dos machos Lucha Y Farfetch Lucha macho Vale, Kibron Te estás haciendo la picha a un lío, ¿eh? Todo hembra La verdad es que no sé qué dejar, ¿eh? Macho, 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 macho Wingu es hembra Pero es que lo demás Este es tipo normal Macho Hembra Hembra Bicho Mira No, 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 no Vale, la estoy liando pardísima, ¿eh? Kibron Dejar Pokémon Ahora ya lo tengo claro Voy a dejar dos bichos Vamos a dejar A un Groobin Y a un Metapod Macho y hembra Sí Hasta luego Vale, no creo que sirva de nada También os lo digo Debería dejar un Groobin macho Y un Groobin hembra Y esas cosas Pero bueno Ahí está, ¿vale? Ahí Oh, Dios Danos la bici Ay, 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 ay Que aquí tenemos peleita Peleita con el Team Yel Vale, Kibron Pues nos peleamos con el Team Yel Y dejamos el episodio por hoy Ya os digo Si reventáis el botón de likes Tendréis otro episodio En dos episodios, ¿vale? En lugar de uno O sea, vosotros mismos Vosotros sois los que decidís Vale, Yel Me desafías Bien hecho, hijo mío Nos saca Zygzabun Nos saca Zygzabun En forma Galar Vale, pues Bueno Siniestro No tengo No tengo No tengo un ataque de tipo lucha Una pena, ¿eh? No tengo ataques de tipo lucha En mi En mi Grooky Bueno, en mi Grooky En mi... No me acuerdo cómo se llama la evolución Es que es Es que es Es demasiado Vale, Toxel es nivel 7 O sea, es muy bajito, ¿eh? Pero bueno Me lo han dado cambiar Seguir luchando, de verdad ¿Qué me ha sacado por eso? Bueno Cuidado Cuidado con Tiebul Vale, que este Este Sí que me puede hacer algún ataque de tipo sin esto Que me haga daño Vale, lo matamos de una Perfecto No pasa nada Bien Subimos de nivel casi todo Bien, bien Sustituir a mago A ver Eh, a mago Ataque de tipo normal Dice Permite golpear a objetivos Que han utilizado movimientos Como protección O detección Y anula sus efectos Eh Pues lo voy a cambiar por el doble mismo ¿Vale? Lo cambiamos A ver qué pasa Si han usado protección Para adivinar Si han usado protección Han usado Eh ¿Quieres sustituir algunos movimientos por paralizador? Paralizador Pues puede ser Vale Paralizador Un polvo que paraliza Vamos a cambiarlo por el dulce aroma Pues vamos a cambiarlo por el dulce aroma Paralizador Ahí lo tenemos Nivel 14 de jumper Timbiel Ha sucumbido Ante Dieguito Y sus poderes fantásticos Ah bueno Que queda otro Que queda otro Bueno Me desafía No hay problema Saber Eye Saber Eye Pokémon de tipo Fantasma Siniestro Este Este es duro Por lo menos en Pokémon GO Aquí Aquí no creo Aquí no creo Ya os digo yo que no Ya habéis visto Golpe crítico Criticaso de Dieguito Criticaso de Dieguito Si es que es un crack Si es que da igual lo que hagas Dieguito Dieguito es Dieguito Y Dieguito sube de nivel Y todo Es maravilloso Tuxel sube de nivel Y Amper también Ruido Ruido ¿Qué hacía ruido? Se lleva al objetivo Y es cambiado por otro Pokémon Si es un objetivo salvaje Acaba el combate Ostras Es cambiado por otro Pokémon Esto puede ser incluso Incluso interesante Yo se lo pongo por Yo se lo pongo ¿Se lo ponemos? Vale Me da Diderin Y NS Y adiós muy buenas Venga Suerte cracks Pasadlo bien Ojo que nos va a regalar La bicicleta Venga Monta en bici Perfecto Fijaos esto Fijaos esto Es que lo he hecho en escudo Ya esto Esto lo he hecho en escudo Y esto es una maravilla Quebrons Porque ahora sabéis Lo que voy a hacer ¿No? ¿Qué hago así? Me monto en bicicleta Y mirad 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 como voy Quebrons Hacemos ochos Hacemos ochos ¿Cómo vas? Quebrons ¿Cómo? ¿Cómo pliego? Mirad Que maravilla Por favor Bueno Y con esto Y un bizcocho Quebrons Yo me quedo aquí Con mi bicicleta Dándole Dándole caña Reventadme el botón De likes Quebrons Comentadme el nombre Que queráis Que le ponga A mis Pokémon Suscripción Y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Quebrons Este es vuestro canal Y También Para saber cuando subo Pokémon Espada Claro que sí Quebrons Y mucha suerte En vuestras capturas Babas Quebrons Gamer Baila conmigo